Hola, mi nombre es Michael Torres Torres, soy alumno del curso MCCA Windows Server 2016 Azure IAWS del Colegio Tajamare del año académico 2019-2020 y hoy os vengo a explicar cómo crear una política de exclusión para ADRMS. Para esta prueba las máquinas que voy a utilizar son un controlador de dominio en el cual también va a ser una autoridad certificadora, lo he llamado LONDC y para el clúster de ADRMS voy a utilizar otra máquina aparte que la he llamado LONDC.RMS Primeramente voy a explicar brevemente la instalación de ADRMS y bueno, lo que necesitaría primeramente para poder instalar ADRMS como nos pide una cuenta de servicio tendré que crear previamente la cuenta en usuarios y equipos de Active Directory en el controlador de dominio es una cuenta de servicio que tiene que tener la contraseña que nunca expire aunque la mejor forma de hacerlo sería con una cuenta de servicio gestionada pero para esta prueba pues vamos a utilizar una cuenta normal y también lo que vamos a necesitar es un certificado SSL el cual lo he creado duplicando una plantilla de web server y en la pestaña de seguridad le he puesto para que apunte a la máquina LON.RMS y con los permisos de enroll y bueno voy a proceder ahora a instalar el rol de ADRMS en la máquina de LON.RMS que la he creado para ese fin vale, vamos a instalar instalamos el rol de RMS le damos a siguiente y como no tenemos federación pues no marcamos la casilla del soporte de identidad de federación le damos a siguiente y esperamos a que se instale una vez se haya instalado pulsamos en el enlace para llegar a cabo la configuración adicional le damos a siguiente voy a mover esto un poco aquí le damos a siguiente y le damos a crear un nuevo clúster utilizaremos la base de datos interna dado que no tenemos SQL y aquí tenemos que especificar la cuenta que hemos creado anteriormente en el controlador de dominio le damos a especificar y tenemos que poner la cuenta en este caso es adrms.adatum.com le damos la contraseña y le damos a ok le damos a siguiente le decimos que queremos utilizar la criptografía 2 le diremos que almacene la clave principal del clúster de forma centralizada en el propio clúster de RMS le damos una contraseña le damos una contraseña le damos a siguiente y aquí en este paso tendremos que abrir una consola yo ya la tengo abierta y voy a solicitar el certificado que anteriormente generé en el controlador de dominio en la utilidad de certificadora para ello le doy a clic derecho en personal y voy a solicitar un nuevo certificado le damos a siguiente esperamos un momento hasta que aparezca el certificado una vez haya aparecido pero lo usamos aquí para configurar el site name del certificado en este caso pondremos como name y pondremos adrms.adatum.com haremos lo mismo aquí por nombre y por DNS ponemos adrms.adatum.com y en general vamos a añadir el friendly name para poder reconocer el certificado fácilmente cuando configuramos los enlaces del IS ponemos adrms y le daremos a aplicar vamos a ok marcamos y damos al role esperamos un momento vale una vez se haya finalizado ahora nos dirigimos al ondc y tendremos que crear en el DNS un registro un registro para adrms que apunte también a la máquina del ondc volvemos a la máquina del ondc rms le damos a finish vale y ya tenemos aquí nuestro certificado de adrms vale ahora nos vamos a abrimos el el IES y vamos a editar los bindings del del sitio web por defecto vamos a editar bindings añadimos un nuevo binding elegimos HTTPS al puerto 443 y para el hostname le vamos a poner adrms.adatum.com seleccionamos nuestro certificado y le damos a ok cerramos volvemos al asistente y añadimos aquí el el fqdn del servidor adrms adrms.adatum.com le damos a siguiente perdón he equivocado aquí ahí está le doy a siguiente y como nos aparece este este aviso porque ya tenemos puesto nuestro certificado de SSL no haremos nada le damos a siguiente dejaremos por defecto el nombre del del licensor certificate le diremos que nos registre ahora un SSP y le damos a instalar esperamos a que se instale vale una vez se haya instalado cerramos el asistente cerramos también el IS y pues ahora lo que tenemos que hacer es cerrar sesión e iniciar sesión nuevamente dado que el asistente nos lo pide a sí mismo vamos a cerrar sesión e iniciamos nuevamente vale abrimos la consola de ADRMS y aquí ya la tenemos le damos a yes en el aviso que nos aparece vale ahora voy a explicar las políticas de exclusión en cuanto a las políticas de exclusión podemos impedir que usuarios específicos o incluso máquinas específicas puedan obtener un RAC el RAC es el certificado que alguien necesita para luego se le pueda dar o bien una licencia de publicación para proteger su contenido o un N en User License para acceder al contenido protegido por otro y si no tiene un RAC no va a poder pedir ninguno de esos dos certificados si bloqueamos a alguien la posibilidad de darle un RAC pues ese alguien no va a poder ni leer contenido ni cifra contenido no va a poder hacer nada de eso para eso podemos excluir usuarios que los podemos indicar aquí para que no se les aplique el servicio de ADRMS es decir podemos habilitamos y aquí vamos a añadir un nuevo usuario podemos aquí un exclude RAC y aquí podemos especificar por ejemplo un usuario de sistemas 2 y ese usuario pues ya no tendría la posibilidad de pedir un RAC un certificado de acceso y por lo tanto pues no podría pedir ninguna licencia de lectura ni de protección ese usuario debe tener como todos definido el correo electrónico si no lo tiene definido no va a poder meterse aquí porque los usuarios que no tienen correo no van a poder pedir un RAC si los usuarios no tienen definido el correo esto no haría falta porque ya están ya estarían excluidos es decir que esto solo sirve para usuarios que tienen definido el correo electrónico bueno cerramos podemos excluir también aplicaciones es decir que por ejemplo que no se utilice el sistema de ADRMS en Word y que no se utilice desde la versión 10 hasta la versión 12 con lo cual esta aplicación cuando vayamos a proteger el contenido no nos daría la opción de utilizar las plantillas y no podríamos cifrar ni proteger ningún archivo ni usar ADRMS en ningún sentido cerramos y podemos también excluir máquinas por ejemplo máquinas que tengan una versión de sistema operativo mínima para que en aquellas no se aplique el sistema de ADRMS y eso se hace desde aquí desde el lockbox indicaríamos la versión mínima del sistema operativo para que se pueda usar el ADRMS y no vale solo componer el nombre es decir Windows 7 o Windows 10 hay que poner la versión o sea el identificador de la versión el número claro esto solo es para máquinas Windows no para Linux porque esto solo funciona para Windows y bueno eso ha sido todo espero que mi vídeo os haya gustado y servido para algo y muchas gracias por vuestra atención y espero vernos más adelante gracias